TANGUITO DE TRULALA Es muy fácil de bailar Un pasito por aquí, un pasito por allá TANGUITO DE TRULALA ¿Eh? ¡Para, Pucho! Hijitos bailando con la vecinita de enfrente ¿Este qué? ¡Y hacen una linda parejita! ¡Nunca hables bien de un rival! ¡Re tonto! Golpeando a Pucho ¡Bichinita! ¡Pibita linda! ¡Hermano hijitos! ¡Vamos a ganar el concurso! ¡Esto me pone re feliz! ¿Ganar el concurso? ¡No saben lo que les espera! ¿En qué baile se han metido!